Hoy te soñé, que estabas conmigo, desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, que tú eres para mí, que yo siento, solo es para ti. Hoy te soñé, estabas conmigo, y desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, que tú eres para mí, que el amor que yo siento, solo es para ti. Sueño con vos, vivo tu amor, hoy te confieso, extraño tus besos, dame tu amor, tu corazón, porque a tu lado me siento enamorado. Sueño con vos, vivo tu amor, hoy te confieso, extraño tus besos. Hoy te soñé, estabas conmigo, y desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, que tú eres para mí, que el amor que yo siento, solo es para ti. Hoy te soñé, estabas conmigo, desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, que tú eres para mí, que el amor que yo siento, solo es para ti. Dame tu amor, tu corazón, porque a tu lado me siento enamorado. Hoy te soñé, hoy te soñé, estabas conmigo, y desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, ahí comprendí, que tú eres para mí, que el amor que yo siento, solo es para ti. Hoy te soñé, hoy te soñé, estabas conmigo, y desperté, escuchando tu voz, ahí comprendí, que tú eres para mí, que el amor que yo siento, solo es para ti. Gracias por ver el video.